Mami De mis amores Son para ti las flores Y todos sus colores Mami De mis amores Estas flores Que he juntado para ti Tal vez Duren solo un día O a lo mucho dos Pero con amor Te las traigo yo Y espero que te gusten Porque así Te recordarán Que para mí No hay otra como tú Mami te traigo flores Flores de las mejores Mami De mis amores Quiero que en este día Seas la más querida Mami De mis amores Gracias por ver el video